Música Ey, shorty, el Gaja Madrid suena fancy Lo que hice es el taxi, el taxi Yo sé que lo que tenemos no es casi Que la distancia no dio Shorty, el Gaja Madrid suena fancy Lo que hice es el taxi, el taxi Yo sé que lo que tenemos no es casi Que la distancia Y si quiero encontrarte Antes tengo que encontrarme Si no me quisiste antes Ahora no quiero que llames Como que no era tu parte Si fui solo fue a darte Dije que lo nuestro es arte A mi No tengo manera de explicarte lo que siento Baby no me la haga tan difícil Son las 4M, no quiero volver a llamarte Eh, salgo para allá ponte la jeez Trae medicina para volver a llamarte Eh, baby no me la haga tan difícil Son las 4M, no quiero volver a llamarte Eh, salgo para allá ponte la jeez Trae medicina para volver a llamarte Oh my god, no soy yo No sé lo que me pasó Quemado Yo, viste, yo Vozo, mi medicación Amigos, somos rockstar Say we won't stop, do you feel me? Miren, miren, no es tan, estamos trippin' Los cristales tinteados son los Reels B Billeteras manchadas por el trippin' Como yo, trippin' like Nadie no para No pueden conmigo Lo escucho, me río y lo siento Pero lo que digo es lo que pienso Y si no hace falta, no lo suelto Eh, son incontables las veces que por vos Yo me quedé dentro de la pa' de la pa', eh Con esas caras de ángel La mente de diabla Yo quiero desaparecer Baby no me la haga tan difícil Son las 4M, no quiero volver a llamarte Eh, salgo para allá ponte la jeez Trae a tus amigas para volver a buscarte Eh, baby no me la haga tan difícil Son las 4M, no quiero volver a llamarte Eh, salgo para allá ponte la jeez Trae medicina para volver a llamarte Eh, shorty El viaja a Madrid, suena fancy Lo que hice es el taxi, el taxi Yo sé que lo que tenemos no es casi Que la distancia no dio Shorty El viaja a Madrid, suena fancy Lo que hice es el taxi, el taxi Yo sé que lo que tenemos no es casi Que la distancia Y si quiero encontrarte Antes tengo que encontrarme Si no me quisiste antes Ahora no quiero que llames Como que no era tu parte Si fui solo fue pa' darte Deje que lo nuestro es arte Mami Me tengo manera de explicarte lo que siento Y si yo te acompañaba lifting la flema Desde la belleza Bueno ya no quiero que llame Osteo .. Lean en vent Lo que tenemos aqui vinyl de la ley